hola y bienvenidos fans de leviagames soy leviator y estamos aquí en la beta de star wars battlefront vamos a jugar ahora el modo multijugador uno de los dos que hay que es el drop zone tú has jugado a este brian no sé qué hay que hacer tenemos que matar capturar las bombas es como un este de capturar no me ha aparecido una bomba detrás tenemos que ir a donde dice claim y matar a los que hay ahí y es el líder es el líder no soy el líder y voy a amarillo bomba nada hay que cambiar el rifle de cartel disparó a la luna vale vale lo estamos estamos consiguiendo no te caigas a los agujeros no sé pues nada más entrar en este en este modo de juego me metí en un agujero y empecé a perder vida sin sentido y morí sin duda no 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 hay que hacer 5 no me he caído un agujero aaaah brian socorro vale ya me salió que malo es el rifle tío, que asco de rifle tú que tienen al este vale, aparezco detrás tuya tienen a Luke, digo a Luke ¿a Darth Vader? no a Luke al Darth Vader creo que lo tienen no, pues si Darth Vader es nuestro ¿así? si si, Darth Vader, ¿no te has visto las pelis? ah, es verdad, son los imperiales Darth Vader solo puede aparecer con los imperiales si Luke es el golpe, aparece con los rebeldes no, 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 no pero la espada de Luke no era azul, porque sale verde, no lo entiendo es verde, tío ¿sale verde? la azul es la de Darth Vader cuando era bueno ¿qué va? Darth Vader siempre, a ver cuando se hizo malo fue roja pero antes la tenía azul no sé, porque ahora esto si, esto ya es cuando ya está convertido esto, esto está corriendo en las películas antiguas oh toma ya oh otro doble baja toma ya estamos rotos o sea, yo que lo había metido en el mozo de este yo detrás no oh, me han pillado dos una asistencia vale aparezco siempre contigo eso es lo bueno ¿de dónde ha salido esa bomba? ojo detrás, detrás, detrás detrás bomba nooo who hit Yoni me ha matado ah, vale, ese eras tú vale ¿dónde está el pod? vale, vamos al pod ojo 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 esa sí que es está muerto, eh no, 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 aquí ahí hay uno ¿dónde? allí allí, allí, allí allí, 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 a lo lejos no tengo rango, eh no, no, no hay mucho rango pero realmente sí, porque el láser es es que por detrás, por detrás, por detrás por detrás, por detrás toma Hebshaw con el rifle no han venido, han venido por detrás vale, vale da igual, esto está ganado ¿dónde está el pod? no sé, tienes cuatro bombas yo a ver me he cambiado el arma, eh debería cambiármela, es que es muy mala no me he cambiado el arma, eh debería cambiármela, es que es muy mala no me he cambiado esta pistola uff, apareció a mí sí, sí, en vez de le das a partner start, apareces conmigo ya creo que apareció al lado el checkpoint a ver me han dado las balas, tío me pregunto dónde estará el este para darle ida ¿él? ah, está por ahí pero apareció se había aparecido Luke en esta zona no aparecen, eh no, yo creo que no había salido la musiquita no, pero eso era otra cosa además este mapa es muy pequeño si hubiera aparecido lo hubiéramos visto jope con el rifle es que el rifle quita mucho daño pero solo si haces headshot si no, no otro menos guapía nos están dando de arriba, eh ojo que se suben por detrás que cabrón que cabrón, que cabrón, que cabrón pico ángel No, no atraviesan, está muy... Y si la han atravesado, que me he puesto alante suyo a dispararle En mi opinión, está muy... Cuando estés muy cerca, haz el físico El físico quita mucho Quita el 50% de la vida Oh, victoria Ya está Perfecto Vamos a hacer otra, tío ¿En serio queda último? Qué cutre Me queda mejor que tú 4-6, qué cutre Es que lo que he hecho yo son... 4-6 4-9, 4-6 No te creas que... ¿Quién ha quedado antes? El de 18-2 Vamos a hacer otra, ahora somos rebeldes Pero los equipos son iguales, o sea que no... Ah, para, este es el sistema de niveles No me gusta, eh Lo de los rangos Todo el mundo está en rango 5, ya menos yo Y es que es difícil llegar a rango 5 Ya estoy en rango 3, tío ¿Pero qué quieres? Si salía ahí... Si habrán pasado ahí 40.000 horas Ya ves Es que yo me enteré de la beta un poco tarde Me enteré por la tarde-noche Y entre que la instalé Y me tuve que actualizar en NVIDIA Y me tuve que ir a... A clase de inglés Yo es que me enteré en clase, ¿sabes? Yo voy a cambiar el equipamiento A ver si voy a cambiar mi arma esta de mierda Sí, sí que puedes Vale Va a empezar ya el... A ver, voy a cogerlo Es que ves, la metralleta que quiero No puedo cogerlo ¿Cómo se cambia en... Aquí? Esta es la de los imperiales Eh... Para... Pichas en ti Y cambias en blasters Más luego está lo de las cartas Creo que es la de las cartas Es que vale 750 Yo no me quiero caer hasta los 750 Esta mierda Yo sí Estoy bien Me quedo con el rifle ese Que dinero de verdad Ya, pero yo lo sé Yo quería votar esta concha de nuevo Vale, ahora somos... ¿Qué es esto? Imperial, imperial Vamos a ser imperial rebelde Me he metido en el círculo, tío, dentro y lo mataste Ya ves, es que el tío estaba ahí rodeado de 5 de nosotros Y como con el escudo no puedes disparar Uh, esa carga de textura rica Acaba de parecer una piedra delante mía Se faunea en la cima Venga ya, tío Uno de vida Uno de vida, tío No me gusta nada el rifle Es una caca El rifle ese que tiene un disparo cada cierto tiempo No me gusta nada En principio es el rifle que llevan los... Oh, ojo Toma ya Coño, me ha aparecido la bomba a mirar Ojo No Oh Toma A ver, a ver Demasiada cosa es el counter como paro Hostia, 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 hostia No, si es verdad, tú juegas mucho al counter Yo es que... ¿Cau? Dije o no, me lo compré y no lo he tocado Sí, ahí está Como el final fantasy te lo compro Ahí está Eh, pero que lo estoy grabando No puedo jugarlo porque lo estoy grabando Al 3 juego un montón Oh, le he dejado 2 de vida, ¿en serio? Otro que se queda 1 de vida, tío Sí es Qué rabia Ay, es que... Espera Es que... ¡Ah! ¿Cómo cambio a primera persona? No puedo Es con la C, ¿no? Que se me ha quedado tercera persona Y es un asco Y ahora en control Que no, que no, que no Es que es con la C Pero con la... Vale, ahora ya está Es que con la C Si le pulsas muy rápido se... Oye, que no... Van a coger la cosa esta, ¿eh? Sí, sí ¡Toma! No, han cogido No han cogido Ah, bueno, vale Vamos a ver ¿Mueres ella? Madre mía, tío O sea, un rifle gana... O sea, una metrallita de mierda de esas pequeñas gana un rifle No, es que el rifle hace un tiro Pero si no le das en la cabeza Y a mucha distancia No mata nada, ¿eh? No, pero el rifle... Rifle de... El otro, el... Rifle metrallita este ¡Oh! Fuera Pues nada Me ha matado Ah, pero... Bueno, el... Todos tienen la misma potencia de juego Bueno, a ver, no No, pero... No está Joder, qué susto, tío Me ha dado el compañero Hace mucho que no te veo Oh, ha muerto Imperial, sal ¡No! ¡Qué asqueroso! Yo quiero la metralladora Pero están... La desbloqueas al nivel 5 La que hace rata Tatatatatata Esa es la mejor Eh, tío, venga acá No te mueras ¿Para qué? ¡Saldito! 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 ¿Dónde está el pot? Ah, vale, ya hemos cogido ¿Qué significa el pot? Punto, ¿verdad? ¿Está en inglés? Ah, el que va a inglés Y no sabe que es pot Perdona A ver si te crees que pot Lo uso en mi día a día Muchas veces Cuando hablo inglés ¡Ostras! Por lo menos Me he matado yo, eh No lo hagáis nada Sí, sí, sí Te creo, te creo Más que nada Porque no me ha contado Ni asistencia Mira que tiene una granada ¿What? Me he bugueado En una piedra, eh Un ratito Me he estado ahí bugueado Ah, es el hombre piedra, tío Eh, en este agujero Creo que si te metes No te quita vida Ah, sí, sí Que te quita vida ¿Ves? Los agujeros con barro No te quitan vida No me suena a este nivel De las películas, eh Te voy a volver a ver Joder, tío Que no para de meterme En agujero Es que ha venido perfecto Ha venido perfecto La 7 para la Para la nueva peli Ha venido perfecto El Battlefront Para la nueva peli Uh, detrás Ah, que asqueroso Es que desgracado ya hace Hostia Yo quiero ver la 7 Es que desgracado ya Debo la 7 Tío, hombre Oh, toma ya A 3-1 Va bien la cosa Joder, con meterme los agujeros Va bien la cosa Eh, he conseguido un arma Oh, tengo una torreta Centric Vale, si cogemos el FOD Nooo Me he caído al agujero He pillado una metralleta ¿Has pillado la metralleta? Sí, pero he pillado la que es fija Ah, sí O sea, una torreta Pues eso Vamos al FOD Y la ponemos Sí, sí Es lo que es Dejarla del FOD Y aquí está Y aquí estamos campeando Nosotros Espera, que voy Que voy ¿Qué tal vez que uno ya ha pillado? No, tío Venga ya, tío Te he dado los tiros en la cabeza Nunca aparezco contigo, eh Por... Nunca estás vivo cuando yo muero ¿Qué hablas? ¿Una bomba de proximidad? ¡Qué cochino! Me ha matado una bomba de proximidad ¿Eres tú? Ah, bueno Me ha sido muy cochino ¡Ay, joder! Ya me he metido en otro agujero, tío Espérate, no corras Que para ahí no está la bomba Está para el otro lado ¿No lo sabes? ¿Ves? ¿Cuál estaba para ese lado? No ¿Ves? La cogen, eh Que no la cogen Tengo el rifle Está controlao ¿Quién hay? No hay nadie Así Mátalo, mátalo, mátalo No, me han venido por detrás Hay uno con una torreta detrás, eh Esa no es una torreta Es una fija, de esta Esta si no la pones tú No hay fija en este nivel también No dispara Pero, gente ¿Queréis ir a coger el objetivo? ¡Intentándolo! Que aparezco muy lejos Vale, vale Ya está Ya puedo poner la torreta No había puesto No Le doy sin querer al botón Toma A la mierda el escudo Le he metido la bomba Dentro del escudo ¿Qué hablas? ¿Quién me ha dado? Ah, vale Una granada de iones Muy bien No puedo aparecer contigo, eh No me dejas hacer lo del Partner Respawn Me parejo lejísimo Y tengo que hacer todo el camino Hacia la bomba El poder ese Bueno va, que ganamos ya Va bien también de FPS, eh Para ser beta además No, no Está muy bien para ser beta Oh, victoria Perfecto Que triste El último ¿Qué has quedado? Ah, 9-9 He quedado redondo Bravo, bravo Muy bien, muy bien Vale Pues en el siguiente episodio Jugaremos al Walker Assault Que es el último que nos queda Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!